Me voy Dejo de llorar, paro de volver No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Volveré para encontrarte, volveré para sentirte Volveré para besarte y para quedarme Y buscaré por adentro y buscaré por fuera Gritando en silencio para derribar todas las puertas Y cuando mi cuerpo te deje de buscar Es mi alma la que saldrá a intentar viajar, a probar de nuevo No volveré a perderte y si te encuentro No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Con una sola llave, probar Con una sola llave, intentar Con una sola llave, ¿qué será? Con una sola llave, nada más Con una sola llave, probar Con una sola llave, intentar Con una sola llave, ¿qué será? Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No volveré a dejarte nunca tan lejos Y si otra vez me quedo sola y te vas y al fin te pierdo No me dejes la llave de tus recuerdos Me voy, ya no te tengo